Está con nosotros en el estudio de primera página el señor Giuseppe Penélope, presidente de Canidra. Señor Penélope, buenos días. Bienvenido a primera página, bienvenido a Globovisión. Buenos días, Gabriel, y gracias por la invitación. Hay muchos temas sobre los cuales queremos conocer de usted, como representante de Canidra, cómo está la situación de los repuestos para el sector automotriz en el país. Lo primero que me gustaría conocer es, se ha hablado de una importante deuda del Gobierno Nacional en cuanto a la liquidación de divisas para el sector de repuestos y autopartes. Al día de hoy, 17 de marzo del año 2016, ¿a cuánto asciende ese monto? Sí, habría que hacer una división de cuál es esa deuda. Esa deuda se está repartida en una parte de Sencoex, ALD por liquidar, una parte ya y la otra parte con el tema de subastas. Tenemos la subasta número 10, un remanente, la suma hasta 26, y la subasta número 1 del 2015, que fue convocada en junio de ese año, en la cual se asignó, se adjudicó divisas al sector de autoparte, se debitó a lo que ofertaron, a lo que hicieron su oferta para las importaciones, pero nunca se concretó la entrega de divisas a esos proveedores internacionales. Perdón, a ver si estoy entendiendo. De estas tres subastas a las cuales usted está haciendo referencia, incluyendo la subasta número 1 correspondiente al año 2015, que se realizó a mediados de año, ¿se tomaron los bolívares de las empresas, pero no se les ha liquidado las divisas? Se les liquidó una pequeña parte, algunas empresas, y el resto no se ha todavía liquidado. Entonces, por eso le pregunto, ¿cuál es el monto total de la deuda pendiente por liquidar? De esa subasta que fue debitada, son alrededor de 45 millones de dólares. De las otras subastas, no es que se haya debitado, pero si hay una deuda todavía, el CENCOE son 18 millones de dólares, y quedan unos pequeños remanentes, la subasta 10, de alrededor de 4 o 5 millones de dólares, y la subasta 26, también de alrededor de 10 millones de dólares. En total estamos hablando de 80 millones de dólares. 80 millones de dólares es el total para el sector de autorrepuestos y autopartes de Venezuela. Ahora, ¿esto cómo ha afectado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la rotación de productos? Porque usuarios constantemente se quejan de la ausencia de repuestos, incluso no solo los de alta rotación, sino hasta los más especializados, tampoco se están encontrando en los anaqueles de la venta de repuestos del país. Eso es correcto. Nosotros esperábamos que en la subasta número 1 del 2015, que fue convocada en junio, pudiéramos ayudar, no solucionar, sino ayudar en parte a esa escasez, pero no se ha concretado en su totalidad, y por eso en el 2015 prácticamente las importaciones de autoparte han sido mínimas. Ahora, recientemente con las decisiones cambiarias que ha venido tomando el Ejecutivo Nacional, se decidió por lo menos pasar a un sistema dual, que es el de divisas protegidas, el DIPRO, que va a estar a 10 bolívares por dólar la divisa protegida, el DICON, que es la divisa complementaria, que ya está por el orden de los 230 bolívares por dólar. ¿El sector autoparte se está ubicando en el DICON o en el DIPRO? Bueno, nosotros nos ubicaron en el DICON. El DICON va a ir, digamos, va a tomar su tasa de la tasa del CIMADI, que es la... ahí ahorita. En estos momentos, tengo entendido que se está normalizando, o sea, normalizando, se está regularizando cómo va a ser ese DICON para que las empresas puedan tener acceso a esas divisas, ¿no? Y estamos esperando estos 30 días que se dieron de lapso tanto a la banca privada, con el gobierno que se están poniendo de acuerdo en cómo va a ser el sistema. Claro, pero se pasó de una divisa que prácticamente no fluctuaba, estaba alrededor de los 198, 199 bolívares, a una que ha venido fluctuando todos los días, a pesar que no ha habido compra y venta, sin embargo ha fluctuado la divisa complementaria, que es el DICON, y ya está por encima de los 230 bolívares. ¿Cómo va a impactar esto, la estructura de costos, la venta, el precio de venta de los repuestos y las autopartes en el país? Sí, va a impactar muy fuertemente para esas nuevas inventarios que tengan que llegar. Y en este momento, en cuanto, si tendríamos que hablar de un porcentaje, señor Penélope, ¿de cuánto sería el porcentaje de desabastecimiento o de escasez en el sector autopartes y repuestos? En ciertos rubros podemos hablar del 30 al 40%. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Mire, tenemos mucho déficit en la parte de la tonería, lo que es la parte de carrocería, tenemos mucho déficit en la parte de suspensión y freno, tenemos déficit en la parte de partes de motor, en partes eléctricas, o sea, es importante. Y de todo el componente autopartes y repuestos, señor Penélope, ¿qué tanto es lo que se importa o qué es lo que se produce, mejor dicho, también en territorio nacional? Nosotros teníamos o tenemos todavía una infraestructura que puede producir mucho, o sea, dentro del ensamblaje de los vehículos, en Venezuela se fabricaban cualquier cantidad de componentes, un porcentaje que puede llegar hasta el 30 al 40% de componentes nacionales. El excedente de esos componentes iban hacia el sector autopartes para atender también la demanda nacional. Tengo entendido que también tienen problemas con la materia prima para poder producir a los niveles que ellos producían. Pero el día de hoy, por ejemplo, cuando se habla de, según sus palabras, en algunos componentes de hasta un 40% de desabastecimiento o de escasez, en el sector autopartes en Venezuela para la venta del consumidor final, ¿realmente qué tanto puede aportar la producción nacional o cuál es el porcentaje de las empresas que están paralizadas para la producción de autopartes? Bueno, ya esas cifras no las tengo yo porque se las maneja otra cámara que la cámara de los fabricantes que es Favenpa. Nosotros como comercializadores, como intermediarios, tenemos cada vez más dificultades en obtener esa, por lo menos, esa autoparte nacional ya que no está llegando importaciones. Ahora, ustedes se han reunido con el Ejecutivo Nacional, han tenido participación en estas mesas económicas de diálogo a propósito de los motores que ha venido implementando el Gobierno Nacional. han sido llamados a participar de estas reuniones. Me lo va a comentar, por favor, al regreso de esta breve pausa. Vamos a continuar la conversación con Giuseppe Penélope, presidente de Canidra. Su participación también a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página.